Yo no estoy aquí porque si son chavistas o no son chavistas. Yo estoy aquí porque soy venezolano, porque creo en la unidad, porque creo en la margen latina, porque creo en el Caribe, porque creo en el conjunto que pueden lograr cosas hermosas. ¿Cuántos han venido? Por ahí están diciendo los radicales que si son chavistas o no son chavistas, que cuánto me pagaron. Yo no cobro nada por estar aquí porque el pueblo se ha ganado. Este es el clave de paz y el saludo de los pueblos. Y le pido a Dios, le pido a Dios, que el nacimiento de la CELAC, el sueño de Bolívar, no sea lo que hay ahí, sino que sigan trabajando para que se cumplan los proyectos y la verdad, no va la exclusión y no va la pobreza. ¡Gracias por el cariño! ¡Gracias por estar ahí! ¡Dios siempre quiere! ¡Que viva Venezuela! ¡Feliz Venezuela! Un saludo fraterno a todos nuestros hermanos de América.